Muy buenas gente de YouTube. Hace unos días salió la nueva actualización de Dead the Hit Zombie Warfare, la 3.6.2, la cual prometió un gran cambio en todo el juego, con la inclusión de nuevas mejoras, misiones y unidades por montón, además del rework de varias misiones y personajes existentes. Sin embargo, el plato fuerte de esta versión fue el tema de los dólares, ya que desde que se mostró en la beta de esta versión, que por cierto, nunca probé, Movirate se puso en plan, a la mierda todo, regalemos dólares por montones, lo cual hicieron al transformar todos los objetos de mejores unidades en dólares, dependiendo de su raresta y reemplazándolo por otro sistema de mejoras que ya hablaremos más adelante. Todo esto junto se oye bonito y fácilmente podría considerarse una de las mejores actualizaciones de este juego, ¿verdad? Pues no es así, ya les explico por qué. Antes de empezar a tirar mierda y gritar como perra en cero como siempre, sobre esta actualización, vas a tener que dividir en secciones referentes a un aspecto de esta versión, en la cual hablaré de lo implementado, sus ventajas, que ojo, que ahora sí hay algunas muy buenas, sus desventajas y lo que detesto en lo personal. Ahora, sin más que decir, empecemos. Número 1. Nuevo sistema de mejoras. Comenzando con el boom de esta actualización, tenemos los cambios drásticos. Si no es que decir que es una puta locura. Comenzando con lo bueno. En primer lugar... ¡BILLETES GRATIS! Como dije antes, todos los objetos que tenías guardados los convirtieron en billetes, dependiendo de su rareza. Y dependiendo del número de estos objetos que tuvieras, te darían una cantidad de estos billetes. Es decir, que si eres un novato que apenas obtuviste tus primeros objetos en el juego, te lo quitarán de golpe y te los cambiarán por unos pocos dólares. ¡Qué pena! Pero si eres de los putos enfermos que farmeaban a lo bestia. En la granja de maíz, antes de que agregaran a granadas en sus días, y tenías fácil 100.000 objetos legendarios, técnicamente serías un millonario en dólares. Y fácil tu cuenta valdría más de 500.000 pesos mejichangos a la verga. Casi lo que vale una casa de Linfonavit. Pero eso no es todo. También hicieron un rework a las recompensas diarias, para que en vez de darte una caja con una posibilidad remota de que te dé billetes, tras recolectar una cierta cantidad de estas recompensas, te den en su lugar un alcance con billetes asegurados. No estoy seguro de la cantidad exacta de estos billetes, pero creo que son entre 5 a 7 de estos. Realmente nada mal. Todo esto sería el punto bueno de esta sección, pero... ¿Y lo malo? Bueno, lo que realmente es malo es que reemplazaron el sistema de mejoras anterior y pusieron en su lugar uno que es muchísimo, muchísimo peor. Incluyeron en otra moneda del juego, los puntos morados, o como la gente le habla inglesa, los llama y me da mucha risa, ¿Pibby? Estos malditos puntos son jodidamente difíciles de farmear y de obtener. Al inicio podrías conseguirlos completando misiones cualquiera, pero solo completándola por primera vez. Es decir, que si quieres volver a jugarla, solo te dará monedas y experiencia. Así que tendrías que jugar a otro nivel, sin mencionar que los puntos pipí que te dan en misiones son realmente una miseria, por lo que se necesitan fácil unos 10.000 de estos para mejorar al topo una unidad. Y como hay alrededor de 60 de estas, va a ser un pedote, pero enorme, que los tengas dos machiados a la verga. Otra forma es para conseguir más de esta pipí, es mediante las mismas recompensas diarias que, si bien da una cantidad un poco mejor a lo que te da la última misión del juego, por alguna razón, aún así debes esperar un chingo para que te la puedan dar de nuevo. Adicionalmente está la tienda, que a veces puede renderte una miseria de estos puntos por 10 veces el coste de monedas. ¿Por qué? Y finalmente tenemos la alternativa, por así decirlo, más viable del juego para obtener más PV, las misiones de suministros, y que hablaremos a continuación. Número 2. Misiones de suministros. En esta actualización añadieron nuevas misiones de suministros, y rehicieron las ya existentes. Técnicamente todas las etapas tienen dos misiones de suministros, una de ellas para conseguir monedas o PV, y otra para conseguir unos gadgets mejorables que otorgan bonificaciones randoms a quien lo tenga equipado, además de habilidades extras si tienes tres objetos de una misma clase. Volviendo al tema de las misiones, estas consisten en completar tres etapas para desbloquear tales recompensas. Lo malo aquí es que estas misiones son jodidamente complicadas, y es casi necesario que compres un paquete de unidades para superar siquiera la carrera de suministros de gadgets de la etapa 1 por primera vez. Pero el verdadero problema que creo yo y todos coincidimos es que en vez de gastar gasolina hacemos uso de llaves. Un nuevo recurso que tarda 3 horas en darte una llave. Estas llaves te permiten reclamar una cierta cantidad de recompensas, con una posibilidad de que te salga algo bueno o pura basura. Pero además hay otro tipo de llave para usarse, las rojas, y es que estas te dan el doble de recompensas que un azul te daría. Pero el problema es que para conseguir estas rojas se necesita o estar gastando billetes a lo imbécil, o jugar a escaramuza y farmear igual a lo imbécil. Nice. Sin mencionar que el juego te limita a no tener más de 5 llaves rojas, y todo por 300 puntos pipi. En serio, Moby, what the fuck? Número 3. Los gadgets. Ahora centrándonos más en los gadgets. Su punto bueno es que permite mejorar bastante nuestras unidades, tener una sinergia de combinaciones infinitas, y un farme atardado pero al final recompensador al usarlos para crear la unidad más OP. Y como dije antes, pueden mejorar estos mismos gadgets, para elevar aún más las estadísticas que sean más letales. Y esto en base en quemar gadgets inútiles, o que no quieras para subir de nivel el que sí deseas mejorar. Y dependiendo de su calidad te permitirá tener un nivel máximo. Sin embargo, el punto malo que le veo a esto es que hay algunas sinergias que son extrañas. No me explica claramente, o que de plano son inútiles a más no poder. Pero eso depende de la unidad y a mejorar. Y eso es todo. Realmente no hay mucho que discutir. Esta sección es la más correcta que ha hecho Mobyrel. ¿Se merece un aplauso? Número 4. Las unidades. Oh vaya. Y antes de concluir, hablemos de las unidades tanto nuevas como viejas, y el tema probablemente más jodido. El pro de esto es que implementaron 5 nuevas unidades al juego. Una de ellas siendo comprable con monedas normales, siendo el Juggernaut que, en mi opinión, tiene un diseño brutal y muy bueno, y también bastante buena las estadísticas. Pero, ¿qué tiene nulo? ¿O qué no tiene nada de sentido? Pero WTF, ¿por qué? ¿Por qué hacen el explosivo y explotan en la nada a la verga? Fuera de eso, también agregaron otras 4 unidades dentro de un paquete que, sorpresa, sorpresa, cuesta billetes. Sin embargo, no lo pongo en contra, porque a este punto muchos podrían comprarlos o farmear los billetes para comprarlos más tarde. Y como dato adicional, agregaron por fin la habilidad a Red Hood, por alguna razón, aunque no entiendo ni una mierda de qué sirve, y el por qué no le han dado a los demás que se supone son más fáciles de obtener. Pero bueno... Ahora, los contras de esta actualización respecto a las unidades es que están completamente desbalanceadas. Algunas de ellas conservarán más o menos sus estadísticas originales, otras directamente fueron nerefiadas hasta el olvido o no hacen nada de daño. Minas. Y otras están jodidamente OP aún sin tener mejoras, que pueden llegar a ser hasta 600 de daño con furia y penetración. ¡A la virga! Y que temo que las vayan a nerfear al mismo nivel o peor de como terminó Light Soldier años atrás. ¡Pobre! Además de ello, la guía del juego y algunas mecánicas están bugueadísimas o rotas. Habrán de enemigos que pasan de alto a tus unidades mientras les meten una verguisa, casi todas las unidades pausarán sus ataques, incluso las de rango que no deberían de hacerlo, y algunas habilidades no tomarán efecto, como por ejemplo los botiquines dropeados por la médica al morir. Ok, creo que ahí se fue la mierda, la calidad de la unidad. La IA quedó tan jodida a tal punto que ciertas unidades prefieren tratar de automamarse el pito antes de matar a un enemigo. Ya sea para bien o para mal, hay algunas cosas que están muy bien implementadas, y hay otras que no lo hacen y terminan haciendo la experiencia del juego una pesadilla. Pero lo que no hay duda es que esta actualización cambió por completo el juego. Podría ser su salvación para retomar su vieja gloria, y poco a poco volverse un juego entretenido de probar, o podría ser su tumba, al convertirse en un simple juego genérico de farmiar y ya. También temo por el futuro del juego, ya que aunque no se note por ahora, pronto los billetes dejarán de tener valor, y puede que moviera y cambie a otros rumbos para monetizar su juego. Algunos impensables como un pase de batalla, o vender con dinero real nuevos skins, como lo han hecho con anterioridad. Por favor, no. Pero sobre todo, siento lástima por aquellos jugadores nuevos que, aun viendo la vasta oportunidad de entretenimiento de este juego, puede que terminen dejándolo por aburrimiento, estrés o hartazgo por el farmeo insano, y optar por otros títulos. Solo tiempo de ir al resultado. Y pues bueno gente, eso ha sido todo por hoy. Fue un video un tanto corto para una crítica, pero pues bueno, es realmente mi opinión en esta cosa. Si olvidé de mencionar alguna otra cosa, quieren agregar algo, también los invito a que dejen algo en los comentarios, y podamos discutir. En fin, espero que les haya gustado este video. Los invito a que se suscriban, que le den un like, si es que les gusta este video. Y no se quieren perder más de este video, con este estilo. Y sobre todo, también les pido por favor, que lo compartan con sus amigos, para que pueda llegar a más gente. Y bueno, ya después de dar esta despedida genérica de youtuber feo, pues me despido a la verga. Chao. Hijo de su puta madre, movilita. Ya. Evité hablar mal de ti, así que págame ahora. ¿Cómo que no me vas a pagar, hijo de tu puta? ¿Cómo que no me vas a pagar,